Hola, niños. Soy Miss Karina y soy su profesora de inglés. Vamos a estudiar los saludos. ¿Ok? Pay attention. Pongan atención. Hello. Hola. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. I'm good. Estoy bien. Las dos maneras. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Es buenas noches. Pero cuando se saluda. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Pero cuando se despiden. ¿Ok? And the last one y la última. Goodbye or bye. You repeat after me. Ahora ustedes repitan después de mí. Hello. How are you? I'm fine. I'm good. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. 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 Or bye. 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 Good night. 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 Gracias por ver el video.